¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Berley. Yo soy Jorge, el marido de Berley, el afortunado que se come todo lo que ella prepara. Y hoy vamos a preparar unos riquísimos tacos de lengua, de lengua de res. Y este video se lo quiero dedicar especialmente a Gabriel López, con mucho cariño para ti Gabriel López, esta receta. Pues ahora sí, como dicen, de lengua me como un taco. Y bueno, miren, aquí tenemos la lengua, la lengua de res, miren cómo es. Se ve así toda rara. Y está cubierta por una piel muy gruesa, y está así como rasposa. Bueno, entonces esta la compramos, y lo primero que hacemos es enjuagarla, lavarla muy bien bajo el chorro de agua, que quede muy bien enjuagadita. Y la vamos a coser en olla de presión. Si no tienen una olla de presión, pues la pueden coser en una olla normal, pero les va a tardar más tiempo. Y como mi olla de presión es un poco chica, entonces no cabe así entera la lengua, y la vamos a tener que cortar. Entonces, a ver, Jorge me va a ayudar a cortar la lengua. Vamos a cortar esta lengua en tres partes. Esta parte de aquí, que está muy gruesa, la vamos a cortar por aquí más o menos. Esta se va a coser sola, así. Y esta que está muy grande la vamos a cortar en dos, para que se cueza parejo. Así. Sí, porque esta parte es más gruesa, y entonces como esta, la punta de la lengua es más delgadita, entonces se cueza más rápido, ¿verdad? Tarda menos. Tarda menos. Entonces así ya va a ser la cocción más o menos pareja. Bueno, y antes de colocarla en la olla de presión, miren, aquí tengo agua, agua con jugo de limón. Le exprimí aquí cuatro limones medianos, a esta cantidad de agua, y aquí vamos a colocar la lengua, los pedazos de lengua, con el agua y el jugo de limón. Les digo que son como cuatro limones medianos. Y esto es para que se limpie bien la lengua, y como que saque toda esta como sangrita que tiene, y que el caldo y el sabor de la lengua nos quede más rico, que no tenga ese sabor, ¿cómo le dicen? Como decir, achoquía. Entonces aquí la vamos a dejar un ratito en agua con limón, y van a ver cómo va a soltar un poco de sangre y todo, y aparte le va a quitar, les digo, ese saborcito como achoquía que le dicen. Y la vamos a dejar aquí, ¿qué será? Unas 20 minutos, media hora, y ya va a estar lista para poner la cocción. Y bueno, después de 20 minutos que estuvo aquí la lengua en el agua con limón, miren cómo ha soltado así como sangre. Entonces ya la podemos sacar. Vean, no sé si se... ¿Ven cómo sale esta como sangre? Entonces, si la podemos apretar un poquito más para sacarle más, un poco más de esta sangrita, porque así la lengua va a tener un sabor más rico, y el caldo, el consomé o el caldo, nos va a quedar mucho más transparente y más rico. Miren, aquí donde tiene, donde se pueda, miren, es más, como que si la aprieto, a ver, me voy a acercar un poco. Miren, no sé si se pueda ver. ¿Sí ven que le sale aquí como sangrita? Entonces así la vamos a masajear un poquito para tratar de sacarle lo más que se pueda. Miren, ¿sí ven? Entonces aquí la masajeamos un poco y tratamos de sacarle esa sangrita lo más que se pueda. Bueno, y ahora ya que les dimos su buen masajito, ahora vamos a enjuagarla otra vez. Esta agua la vamos a desechar y vamos a volver a enjuagar bajo el chorro de agua la lengua. Y bueno, ahora aquí ya en la olla de presión vamos a colocar la lengua, que ya quedó muy limpiecita, muy bonita, muy sin esa sangrita. Entonces colocamos la lengua y la vamos a cubrir con agua. Ahora aquí vamos a colocar un pedazo de cebolla, esta es media cebolla mediana, un pedazo de cebolla, unas cuantas pimientas negras, miren, son 2, 4, 6, como 8 pimientas negras, así, unas hojitas de laurel, yo le voy a poner 3 hojas de laurel y sal, sal de mar, un poco de sal y ahora la vamos a tapar, bien tapada y la vamos a llevar al fuego, a fuego alto y cuando ya con el, con el este que va aquí, no sé cómo se llama, cuando ya empiece a chiflar la olla, que empiece a hacer ya que ya está con la presión al máximo, entonces le bajamos el fuego a que quede a fuego bajo y después de, y a partir de ese momento de que le bajamos el fuego, voy a tomar el tiempo, yo le voy a dar media hora, también depende de la, de la olla de ustedes, porque hay unas más nuevas, más modernas que pueden, que puede estar en menos tiempo, pero yo le calculo que mi olla va a estar en media hora más o menos, y miren, después de media hora que estuvo en la olla de presión, ya está, ya está bien suave la, la lengua, ahora hay que quitarle la piel esta dura, a ver Jorge, que hay que pelarla, siempre me toca a mí lo más feo, está caliente, eh, se le desprende muy fácil, si, ya cocida, ya esa, esa piel dura dura, se le puede quitar muy fácilmente, y esto ya se, ya se desecha, porque esto ya no se, no se come, es muy dura, este es el otro pedazo, siempre cortarle, aquí, y ya es como una, capa, como un guante, nada más que está muy caliente, oye, listo, está limpia ya, ahora lo vamos a rebanar, para los taquitos, a ver si con este, pero si, muy caliente, quedó bien suavecita, muy suavecita, está de lujo, bueno, miren, aquí ya tenemos, toda la lengua así, rebanada, la pueden hacer así, en rebanadas, o picada en cuadritos, como ustedes quieran, ahora vamos a hacer la salsa, que también es, importante, porque queda muy rica, miren, aquí tengo tomate verde, o tomatillo, y chiles verdes, chiles serranos verdes, entonces, esta la vamos a poner, a hervir, pero le vamos a poner, del caldo, donde, donde cocimos la lengua, este es el gran secreto, de esta salsa, y ya van a ver, que rica queda, miren, así, con unos tres cucharones, o sea, no es necesario, que se cubra, ya nada más, la voy a tapar, y la voy a llevar al fuego, y que hierva unos, cinco minutos, y después la voy a licuar, entonces, miren, después de que hirvió, cinco minutos, esto, en el, poquito caldo, que le pusimos, ahora lo vamos a pasar, a la licuadora, con todo, y el caldito, este, donde se coció, entonces, miren, en realidad, es poquito caldo, lo que pusimos, algo se evaporó, y esto es lo que nos quedó, entonces, esto también, lo vamos a poner, en la licuadora, miren, y a esto, le vamos a agregar, ajo, yo le voy a poner, estos dos dientitos, de ajo, y sal, sal al gusto, y lo vamos a licuar, y ya, la salsa, va a estar deliciosa, van a ver, y miren nada más, esta salsa, está, que bárbara, está buenísima, vamos a ver, la sal, como está, está muy picante, pero, está riquísima, riquísima, ya verán, si la hacen, con ese poquito, de caldo, donde se coció la lengua, que ricura, eh, deliciosa, bueno, y ahora, para calentar la carne, y, que ya se enfrió, porque ya se nos enfrió, vamos a colocarla, en una vaporera, aquí vamos a colocar, el consome, de la lengua, es el caldo, donde se coció la lengua, ajá, ponemos la, la vaporera, la vaporera, y ahí ponemos la carne, y con el vapor, del, del caldo, de la, de la lengua, es como se va a calentar, este, la lengua, porque pues ya está fría, ya la rebanamos, hicimos la salsa, y todo eso, esto ya es para ya, el último paso, casi listos para la probadera, sí, listos para la probadera, y aquí mismo, se van a calentar las tortillas, al vapor, sí, ya tenemos lista la lengua, en el, en la vaporera, con el consome, y vamos a abrirla, para que chequen, esta chulada, miren que rico, y se está calentando, con el vapor, del consome, del caldo, ahora vamos a calentar, unas tortillitas, nada más, ya están calientes, las tortillas, pero vamos a darle, una pasadita, en el vapor, poner más tortillas, para que se suavicen, un poquito, sí, porque estos tacos, también son, con las tortillas, así calentaditas, en el vapor, en el vapor, este de la lengua, las dejamos ahí, un ratito, para que se, hagan suavecitas, sí, ya nada más, un poquitito, y ya van a estar calientes, las tortillas, y ya vamos a hacer, la probadera, listo, vamos a sacar, estas tortillitas, que ya están, tiernitas, así, sin miedo, con la mano, ay, como, cuantas, como los taqueros, en machos, bueno, te voy a preparar, un taquito, sí, a ver, este para Fernanda, a verle, vamos a ponerle, y yo me lo voy a hacer, déjame buscar, aquí está, mira, de la parte de atrás, de la lengua, donde tiene más grasita, más gordito, ahí está la sabrosura, así, lo de atrás, lo más, lo más grueso de la lengua, lo que cortamos, eso tiene como más grasita, como más gordito, y ya, oye, pero eso es demasiado lengua, sí, para que sepa, para que amarre, y estos tacos, obviamente, se ponen, se comen con cebolla, cilantro, limoncito, y la salsa, los tuyos, con todo, sí, con todo, joven, por favor, listo, con mucho cilantro, mucho cilantro, mucho cilantro, ok, salsa, salsa, no tanta, no tanta, porque sí pica, ok, poquita salsa, ahí, ahí, y ahí va para la mía, yo sí quiero con más, y jugo de limón, por favor, joven, perfecto, limoncito, listo, provecho, ricos, que sigue Jorge, la probadera, sí, dicen por ahí, que en la forma de agarrar el taco, se conoce al tragón, qué tal, cómo están, buenísimos, luego ponemos salsa, ahí, a poco, miren, sí, y más limón, ¿están? ¿cómo están? ¿cómo están? como los, mejor que los que ven en la calle, con permiso, y bueno, a ver, ahora yo voy a probar el taco, ay, que se ve, miren nada más esto, y aparte, las tortillas, quedan así como, suavecitas, pero, como húmedas, pero no húmedas, así de que se desbaraten, miren, quedan bien enteritas, pero quedan con otra textura, así, más, o sea, diferente, a ver, mmm, mmm, qué rica es la lengua, mmm, quedó bien suavecita, cuando la cuezan, tienen que dejar que quede bien, bien suavecita, y la salsa está, está deliciosa, todo está espectacular, como que todo tiene el sabor, a la lengua, delicioso, mmm, 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 está buenísima, buenísima, y la salsa pica, mmm, 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 saben, saben a los tacos de lengua callejeros, Donde te venden tacos de cabeza, de lengua, de ojo, de cachete Ay no, de esos deliciosos, así igualito Y la salsa, no, de verdad, déjenme decirles que esta salsa quedó Deliciosa, deliciosa Y el taco de lengua es de los más caros Siempre te los cobro en la parte Estos ya se acabaron, pero yo voy a hacer otros dos, ¿tú quieres? Sí, hazte otros De lengua me como un taco O dos, o tres Estos en las taquerías Son con tortillas de esas chiquititas Pues como de los tacos al pastor, así chiquitas Y a veces te los dan así con doble tortilla, ¿no? ¿Cómo le dicen? Con copia Con doble tortilla Y saben riquísimo Pero pues estas están grandotas Y si le echamos doble tortilla, imagínate la Engordadera La engordadera y después Y luego ya, salsita verde Ay es que esta salsa quedó buenísima No dejen de hacerla así con caldito de donde se coció la lengua Y miren nada más esto Qué rico Miren Buenísimo Y para estos riquísimos tacos de lengua Y con este calorón Con tu salud, ¿quieres? Qué rico Voy Riquísimos Delicios Lo que hay que sufrir por ser el marido de Fernanda Verley Ni modo Y hoy quiero saludar a Mónica Cataño Ella me escribe de Colombia Hola Mónica También un saludo muy cariñoso a Marisol Santiago Y a su esposo Eric López Ellos son de Tijuana Y además me mandaron las fotos de cuando Marisol hizo las picaditas Y les quiero enseñar las fotos que me mandó Gabriel López De cuando hizo la barbacoa de res estilo guerrero Esperamos que les haya gustado mucho este video Si les gustó pongan dedito arriba Y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse Y no olviden que Fernanda Verley los espera En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!